No importa cuántas veces lo he intentado Aunque caiga, me vuelvo a levantar Y si ha dejado heridas el pasado Nunca es tarde para volver a comenzar Solté el peso y las excusas Haré una mejor versión de mí Yo cantaré pegando el corazón Seguiré el latido de mi intuición Y comenzar de nuevo Tengo toda la fuerza entre mis manos Energía que me hace caminar Los sueños son estrellas que nos guían Me levanto para volver a comenzar Solté el peso y las excusas Haré una mejor versión de mí Yo cantaré entregando el corazón Seguiré el latido de mi intuición Y comenzar de nuevo Hoy cantaré entregando el corazón Seguiré el latido de mi intuición Y comenzar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!